¡Gracias! Ellos juegan solo para ganar A Oleger le esperan para cenar Y su madre le grita desde el balcón ¡Oleger, ven ya! Que se enfrian el tostón ¡Ven ya! ¡Oleger! Se pasa el salpicón ¡Oleger! ¡Ven ya! Rechapa la selección ¡Oleger, ven ya! Que se enfrian el tostón ¡Ven ya! ¡Oleger! Se pasa el salpicón ¡Oleger! ¡Ven ya! Rechapa la selección ¡Auto-determinación! ¡Gracias! Gracias.